¡Buenas a todos gente! Aquí StreamBlogCZ comentando, estamos aquí en Prison Architect Como veis llevamos muy buen ritmo, cuarto episodio y bueno gente, veamos, tenemos la nueva misión de, bueno, esta misión aún no se llama Entrada de presos, contrato de bloque de celdas y de entrada a todos los presos Por ahora vamos a hacer que nuestros presos estén un poquito más contentos Para ello vamos a ir a objetos y les vamos a poner un par de bancos de pesas para que se pongan así en forma Así, a ver, otra aquí, otra aquí y otra aquí Y también vamos a ponerles unas caminas telefónicas para que, como hacen los presos en las cárceles, llamenles a sus familias Y bueno, veamos, comedores, tenemos la sala de espera, tenemos las duchas, tenemos 36.000 dólares por ahora La contable, el basurero, que va a estar bastante lleno, bueno, veamos, 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 vamos Podremos empezar a hacer el bloque A No sé si hacerlo ya tan pronto, a ver, flujo de dinero, ingresos, 2300, gastos, 1900 Por ahora tenemos un buen ingreso, o sea que por ahora vamos a la, vamos ganando Bueno, vamos a hacer el tiempo bastante más rápido Veamos Veamos, 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 veamos Como está el tiempo, a ver, a estas horas los presos no tienen nada que hacer, bueno, tienen tiempo libre A las 11 también le voy a poner, a ver, a las 11 también le voy a poner tiempo libre Y a las 12, no Nada, vale, de 11 a 12 van a tener un poquito más de tiempo libre Que se entretengan ahí, para que estén contentos, veáis, que están llamando por teléfono Sentencia de 11 años, necesito también mala conducta reciente Necesitamos también contratar a una, a, ¿cómo se llama esto?, a una psicóloga Psicóloga, para que, por así decirlo, los investiguen Por si hay algún loco, o alguien que necesite mucha más atención Pues dársela, vamos a poner aquí dos luces, para que se vea, que está muy, 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 muy oscuro Aquí en la sala de máquinas también vamos a poner dos luces En el basurero también vamos a poner luces Esperemos que no nos líe nada aún esta gente con tema de fugas y tal Esperemos Veamos De 1 a 2, 3, 4, patio, libre, comer y dormir Por ahora no tienen camas, no tienen nada Así que bueno, gente No sé si empezar a hacer ya Oh, 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 oh Oh, 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 no sé, no sé, no sé, bueno, venga Es la primera partida, o sea que vamos a empezar a hacer aquí Un bloquecillo 2000 Bueno A ver, veamos, junto, pegadita a la cocina No, así, vamos a dejar así Porque tengo pensado en un futuro hacer todo cubierto, absolutamente todo Espera Vamos a hacerlo mejor desde construir Desde este punto, a ver Por ahora no sé exactamente, a ver, bueno Antes que nada, antes que nada, sala A ver, la celda donde viven los precios tamaño mínimo 2 por 3, encerrado, rodado de paredes y puertas 2 por 3 O sea Creo que aquí van a caber bastantes por ahora Bueno, y como digo, en un futuro puede ir ampliando 16 por 18 Sí Y veamos Vamos a ponerle una puerta Vamos a poner un material Vamos a ponerle la loseta Y bueno, vamos a esperar a que nuestros albañires lo construyan Como veis están aquí comiendo A ver Vamos a decir a los guardias que estén aquí dentro vigilando Por si las moscas Por si se ponen burros Por si se ponen burros Que se queden aquí vigilando Ey, ¿por qué nos quedáis aquí vigilando, cabrones? Vosotros aquí No, hombre Ahora sí No se quieren quedar No se quieren quedar aquí a vigilarlos Es que no sé qué significa sac Vido me da Es que no sé qué significa sac por ahora A ver Vamos a usar aquí el buscador El móvil Es que no me suena la palabra sac en inglés O sea que Vamos aquí a hacer Vamos a hacer trampillas Mientras que nuestros Sac significa de Blablablabla Veamos Por ahora Nuestros presos Comen o no comen Tienen sueño Tienen sueño Están dormidos No están comiendo Ni cristo Ah, vale Sac es despacharles Es Por así decirlo Echarlos Vamos a ponerles también aquí Una pobre luz Para poder ver siempre Vale Venga Ya tengo Mi primer bloque de celdas Bueno Vamos a empezar a construir Son salas de Dos por tres O sea Salitas Súper chiquititas No Esta es muy chiquitita Bueno Salas Vamos a poner Dos por tres Dos por tres Dos por tres Vamos a ponerles Ta 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 Pared de ladrillos Pared de ladrillos Paredes Vamos a ponerles Ta 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 Puertas Una Dos Tres Vamos a poner Materiales Vamos a Me falta por ponerles Cerrar aquí Ya tengo tres celdas Hechas Acabaditas Bueno Acabadas De en todo No, gente Claramente está Vamos a utilidades Vamos a pinchar aquí también Necesita aquí luz Claramente Por todos lados Vamos a pinchar luz Así 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 Y así Vale Vamos a dejar que costillan todo esto Toda leche Venga Pero Venir A abrirles la puerta Condenaos Venga Todos fuera Al patio A hacer el gamber Taca 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 Venga Guardias Estas puertas Están muy mal hechas Tengo que reconocerlo Tengo que hacerlas un poco más en condiciones Venga 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 A ver Coño Las gran puertas Así Es que esta gran puerta de la cárcel No sé que pinta ahí La verdad Es que esto está muy 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 bugueado Bueno Veamos Veamos Vamos a darle chicha a esto Que construyan rápido Si esto tengo un pedazo bugue Un pedazo bugue ahí Esta por ahora Dejarla abierta Construyan tranquilamente Venga 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 A ver Veamos Todas las salas necesitan dos objetos Únicamente Un retrete Retrete Lo vamos a hacer en la misma línea Todo Para hacer Para que sea mucho más sencillo Luego Ir a cama 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 Veamos 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 Y ahora A ver Como hacemos A ver Salas CELDA A ver Con un poquito de separación Dos por tres Dos por tres Dos por tres Materiales Materiales Muro de hormigón Takata Takata Tikit Taz Taz Y takata Y me van a caber aquí Las otras tres Que necesito Pero bueno Vamos a hacerlo también Con Provedad Mira Estas son las puertas Que tendría que Bueno Autosabi Puertas sencillas Tendría que poner A lo mejor En Algunos sitios Que otros Pero bueno Aquí Aquí Y aquí Vale 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 Aún no está construido Del todo Pero bueno Vamos a poner también Las cañerías Veis Lo he hecho Apuesto así Claramente Para Poder hacerlo De esta manera Para poder Hacerlo Clavadito Voy a poder poner aquí El retrete Aquí 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 Y ponerle escamas Aquí Aquí Y aquí Vale Por ahora Únicamente Voy a hacer Seis alas No está mal Nuestros presos Otro preso Aquí se va a duchar Esta puerta Que esté abierta Eh No han puesto aquí luz Yo los quería ver Cómo se despelotaban También Luz Aquí una luz Y aquí otra Para poder ver Lo que hacen Por si hacen Algún Trapicheo Vaya Por ahora Va bastante bien La cosa Tenemos un terreno Impresionante Podemos luego Comprar más La verdad Y bueno Tenemos un buen balance Dos guardias Cuántas guardias Tienes disponibles Creo que voy a Contratar a otro Son 100 por día Uno más Ya tengo 504 Pero bueno Con tres guardias Más Va a ser mucho mejor A ver Si mis obreros Escobreros Por ahora Me Basta Mira Ya se les han asignado Que tienen Que Que os pasa a vosotros Sleep Sleep Pues Si queréis dormir Dormir Cabrones Yo no Os limpio nada Vale A ver si ya terminan De instalar todo Que se están pegando Una paz A construir mis Sobreritos Me falta también luz Me falta luz Por todo Yo les estoy aquí Yo les estoy curro Y no me hacen ni caso Aquí también Ponerme luz Aquí Y aquí No me gusta Que haya nada Oscura Y a ver si construyen esto De una vez Cable eléctrico Construírmelo Vale No sé por qué Y también Me tenéis que construir La luz aquí Capri Cabritos No me hacéis caso A veces Que estengo Todas estas horas Sin luz Y se me tienen que estar Cagando en Yolna Y agua Estación de bombeo De agua ¿Qué le pasa? Que no Ah, vale El agua sí que llega Pero Está Moda abierta Este juego Y sus bugazos O sea Me habéis construido Todo Menos Este cable Si veis Pero 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 ¿En serio? ¿Que no me veis Histela de este cable? ¿En serio? ¿Dónde estáis? Compadres Buuuh Que buuuh Que buuuhs Madre mía Que buuuhs Que tenemos Mira, mira Ya va ahí Coins Menos mal Voy a abrir la puerta Te la cierro Vale Luces No sé si realmente Es que no se pueden instalar Luces Aquí Menos mal Ya hay luz Bed y toilet Trabajo en cola Vale Tu A currar No No te lo puedo Seleccionar Que hagas Este trabajo O es que a lo mejor Es que no Hay materiales Si Estalar toilet Venga Bla 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 Este juego Se bube a veces Un huevo Uff O están hasta los huevos De currar O Realmente no quieren La luz Se Esta luz Es que realmente No sé por qué A veces se Se tira No puede haber luz Aquí En este sitio Pregunto Bueno Tenemos aquí A tres presos Sin dormir Con un guardia Cabreándose Nos falta aquí Agua ¿Por qué nos falta? ¿Algo así Hay tuberías De sobra? Vale Ah no sé Aquí hay un montonazo De luz La verdad Instalar Es que yo creo Que se buguean A veces Cuando hay uno Que no realiza La acción Se buguean Pero mucho Pero mucho Si están durmiendo Hijos míos Ya ves Venga Venga Desmontando cosas Con los presos Durmiendo Así me gusta Es como esto Es como esto A ver si Esto también está Super bugueado Venga Desmantelar Y venga ya Y cuando lo desmanteléis Le volvéis a montar Toda esta mierda Por favor Por favor Hijos míos Me estáis aburriendo Visitantes Una familia esperando Para visitar Pues Os vais a esperar Ahora a ver Instalar Piques mal Piques mal Venga Piques mal Y ¿Quién me monta esto? A ver Venga 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 Instalarla Anda LOL Como se buguean Los jodios Obreros ¿Y por qué No hay Agua Aún Eso es lo que No me explico Aún No hay suficiente Potencia No sé Si no llegará Con suficiente Fuerza Pero Bueno Aquí no hay Agua Así que Bueno Bueno Ya lo veremos Tú Largo de ahí Pues nada Veo Que esto Aún El juego Aún tiene que mejorar Sus cosillas Sus buenas cosillas Aún hay mucho bug Suelto Me faltarán aprender Un montón de cositas Por ahora Veamos Voy a pausarlo Hasta que llegue Un nuevo preso Gente Así que Ahora os veo Bueno gente Ya he conseguido arreglar Esto de la gran puerta De la cárcel Me ha costado un poquito Pero bueno Y bueno Vamos a dejarlo aquí Ya que este episodio De situación también Muy largo Y en el siguiente Vamos a hacer La sala de visitantes Y seguramente Siga Voy a intentar Arreglar esto Así que bueno Me despido Hasta luego Suscríbete Y adiós